Las moscas reaccionan con increíble rapidez, pero no la suficiente para una mantis. La eternidad le duró solo 3.500 años, hasta 1929, cuando el arqueólogo Bernard Brugger desenterró un diminuto sarcófago hecho en barro del nido. Cuando lo abrió, la momia del insecto que contenía empezó a deshacerse hasta que finalmente fue arrojada fuera. Todo lo que ha quedado son estas históricas fotografías. Gracias. 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 En el pasado la gente calificaba a la mantis religiosa como una implacable máquina devoradora. Pero desde un punto de vista más científico, recientes investigaciones han descubierto nuevos y diferentes aspectos de esta familia de insectos. Hay otros enemigos de los que una mantis debe huir, los adultos de su propia especie. Incapaz de liberarse de las tenazas de la mantis de 15 centímetros de largo, la serpiente corre peligro de ser devorada a vida. Los picaflores son extremadamente vulnerables. Pueden morir fácilmente por una parada cardíaca. Atrapados por una mantis, su sufrimiento acaba en segundos.